¡Muy de lujo el adorno! Mucho adorno, mucho gasto innecesario, porque no sirve. Nunca, ¿verdad? Vengo cada ocho días para acá y nunca ha servido. Sí, fíjese que nos reporta una señora que apenas puede caminar y vive aquí, dice que lo necesita urgentemente, todo mundo, yo la entiendo. No, no sirve. Ni modo. Dinero mal tirado. Ni modo por las escaleras. Suerte. Con cuidado. Subiendo las escaleras, lo primero que encontramos es que, pues, les digo, hay este síndrome de las ventanas rotas en la sociedad. Si se ve una ventana rota en una casa o en un coche, no sé por qué socialmente la gente se pone a destruirlo más. Imagínense quién sabe por qué la gente, si ve algo roto, dice, pues, vamos a darle más en la torre. Así es que usted si tiene una ventana rota, arréglala, porque aquí se está cumpliendo esta ley. Pues ya lo vieron, ahí los vidrios, para robarse el foco, no sé, luego se van a llevar esto. Este, pues, no son, no son cosas muy costosas, pero la gente, todo se lleva, todo se roba. En fin, pues no sé qué esté fallando. Aquí falta la lámpara, ya esto ya lo habíamos reportado, pero, miren, costaron 10 millones de cada puente. Se consideró siempre un lujo tener estos elevadores. Son necesarias, no son malas ideas, pero están mal administrados porque nunca tienen mantenimiento ahí. Cuando uno compra algo, cuando uno es administrador en su casa, ¿a poco le gusta que las cosas se le descompongan ahí a la semana, al mes? No sé si llegaron a durar un mes de que los arreglaron. Entonces, ¿usted sabe? ¿Es mala administración o qué? Esto es a cargo del gobierno, del estado, no le echen la culpa a Navarro. Esto sí es culpa del estado. A señoras adultas. No, pues usted, mire, la veo cojeando. Sí, cojeando, ya no ven las rodillas. Si quiere, gusta pasar con la señora de ahí donde hice frutería, Elena. Elena, y ella le va a decir también. No, así que entiende. Una persona de la tercera edad está muy grande y, pues, diario transita por aquí. Muy difícil. Sí, ay, por favor, si gustan pasar, dijo, échamelos para acá. Ah, gracias, cómo no. Es que, por favor, es que yo batallo para caminar y siempre ando viendo quién me haga el favor de subirme. Y, ¿sabes? Y domingo sí batallo mucho. Por eso, y a mí el puente me marea. Una, otra, ahora, si agarro carro me cobran de 50, 60 por dar vuelta por Liverpool. Y eso no es justo. Que nos ayuden. Claro. Pues, ¿a poco no? Todos los que ya estamos grandes, pues, batallamos para subir escalones y bajarlos. Y, pues, no es justo. Muy bien. Sí. La entendemos. Pues, sí, que nos ayuden, que nos apoyen, que hablen con el, ver, ver al señor. Y que nos dé una mano, que los componga. ¿A poco no? Ahora, como dicen que seguimos se roban a la, pues, que ponga un policía para que cuide. O la, o cámaras. El chiste que para ver si nos duran así. ¿Cómo ve? No, muy bien, la entendemos y ya llevamos su, su queja. Pues, sí, pero tantas quejas que hay que no han podido arreglarlos. Ay, por favor. Pues, vemos las luces de todo el puente. De este lado, sí hay luz, no hay servicio de elevador, pero todo está muy iluminado y es pleno día. Pues, ya lo oyeron. La verdad, es buena idea, pero mal escogida la marca. Ahora sí que el proveedor es el que no sirve. Se debió de firmar un acuerdo donde se hacían responsables por el mantenimiento. En fin, está caro, salió caro, pero aún hay que echarle más dinero porque de verdad son necesarios estos elevadores. Ojalá las autoridades del estado de Guanajuato tomen nota y manden a los de mantenimiento. Porque si vienen, y una vez que lo arreglen, que ojalá funcione por mucho tiempo. Porque esto que nada más dure una semana está muy mal, caray. Que no inventen, pobre gente, tengan compasión. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Gandhi Vaca.